¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Estamos muy 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 emocionados de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros en un nuevo video Y todo está muy bonito, somos muy felices y vamos a empezar Las noticias de hoy tienen que ver con diferentes cosas, un poco con baneos innecesarios, baneos necesarios También la aparente referencia del chavo del 8 en Overwatch 2 Y muchas cosas más que les interesan a ustedes y a mí también Y vamos a pasarla bien un rato, ¿qué dicen? Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Guerrilla Games, Guerrilla Games si tú no conoces quiénes son ellos Pero recomiendo que lo busques en Google, pero si te da hueva hacer eso, pues bueno yo te voy a explicar Es un estudio desarrollador que la verdad hizo un juego increíble, un juego que si no has jugado te lo recomiendo muchísimo Que se llama Horizon Zero Dawn, este juego es un juego de mundo abierto En el que controlas a una chava que se llama Alloy, que está por acá porque me gusta mucho el juego Y el mundo está lleno como de estas máquinas y no saben nadie por qué, o sea como que a nadie le interesa Está, es como un contraste total entre que todas las personas que están contigo viven en una tribu Es una tribu que no les importa la tecnología y todo de afuera son como máquinas y cosas así que nadie entiende qué pedo Entonces está un poco extraño y tú vas descubriendo poco a poco que tienes relación con todo esto Y etcétera, no les voy a contar de qué trata porque pues jueguenlo Pero este juego fue muy muy aclamado por la crítica, vendió más de 10 millones de copias alrededor del mundo La verdad es una mamada, es una chulada de juego Y están planeando la secuela según esto en secreto los de Guerrilla Games Acaban de anunciar 15 vacantes para puestos de desarrollo de juego de mundo abierto Esto quiere decir muy probablemente que están trabajando en la secuela Y estamos muy emocionados aquí en Wefraer Juegos y en Wefraer en general por este juego Así que neta, neta si se quieren dar una oportunidad de jugarlo háganlo Y si quieren que lo jueguen en stream díganme también para que estemos listos para la secuela Ya hablando de Playstation y de sus exclusivas Llegamos a Playstation Now Playstation Now si tú no sabes qué es Es un servicio de streaming muy grande de los videojuegos En el cual tú puedes literal jugar en tu PC Juegos de Playstation Pagan una suscripción Tú bajas una aplicación que es exclusiva de Playstation por así decirla Y hay un catálogo grande de juegos El cual tú pagas mensualmente para poder jugarlos o streamearlos Desde la nube sin ningún problema En esta ocasión nos añadieron dos juegos que a mí me gustan muchísimo Uno es Shadows of War Que es un juego increíble del Señor de los Anillos Neta te la pasas de huevos Es muy entretenido, tiene mecánicas muy buenas Y puedes hacer ejércitos que se den unos contra otros En serio se pone buenísimo Y el otro es Persona 5 Royal Y Persona 5 Royal es el de otras Persona 5 Ustedes saben que Persona me mama, me encanta, es una mamada Mi fondo de pantalla es de Persona Aquí está el Joker por acá Me falta el Funko de Joker porque soy pobre Pero Persona 5 también va a estar ahí También va a estar Hollow Knight que es uno de los mejores Metroidvania de los últimos años Y hay un amplio catálogo de juegos que te lo voy a decir en este momento Que están pues bastante buenos God of War es uno de ellos, es una mamada Infamous Second Son, Rocket League, Fallout 4, Mortal Kombat X, Farming Simulator si a ti te gusta Y Grand Theft Auto V Entonces neta hay juegos buenísimos que no te puedes perder Y te recomendaría mucho que jugaras así que contrata Playstation Now Y muy pronto te voy a decir como puedes tenerlo más barato que nunca Junto con otros servicios de streaming También hay otro rumor Ya que estamos entrando a esto de los servicios de streaming Revealemos que Apple acaba de sacar un servicio de suscripción de Apple Arcade Y no solo eso, también se está revelando en estos momentos Que Valve, quien está a cargo de Steam Y Apple como tal, están trabajando en una consola de realidad virtual Recordemos que ya hay muchísimas en el mundo Cada vez sacan más visores de realidad virtual Hasta Miniso ya tiene su realidad virtual Por cierto, Miniso patrocina metemos Etcétera, etcétera No, entonces todo está bien chido Pero ellos están realizando pruebas para sacar este VR Y dicen que está quedando de huevos O sea, bueno, las fuentes confiables Dicen que están quedando muy padres Valve solamente está encargado del diseño Del diseño total Y de cómo incorporar todo el hardware de una manera bonita Y lo que está haciendo Apple Es desarrollar todo el software de interfaz con el usuario Y creo que es una combinación perfecta Lo que están haciendo Valve hace cosas muy bonitas en el diseño Y Apple es el rey de la interfaz fácil Y de interfaces rápidas con usuarios Entonces, neta Creo que pueden hacer algo muy chingón Espero que lo hagan Espero que superen el Oculus Quest Que es algo que nadie ha superado para mí en el mundo Oculus Quest es la verga Y ya quiero que salga este VR Van a revelar un nuevo personaje de Smash Espero que sí Por favor, Dios, dame la noticia de que sí Porque ya está programado el stream de la revelación del nuevo personaje Terry Bogart Y recordemos que en los últimos streams de esta manera no han revelado ningún personaje Pero te enseñan el personaje que está en puerta Te dicen que va a salir ese mismo día porque son unos payasos El stream va a ser a las 7 de la mañana en Hora de México No lo voy a poder transmitir porque estoy en clases ahora Pero lo voy a ver en directo ahí, obviamente Y dijeron que así anunció Smash tácitamente Dijeron, no va a haber anuncios de nuevos personajes Aquí no estén chingando Y la gente ya está chingando La gente ya está diciendo que sí haya Que por favor, que la chingada Y yo digo que sí va a haber Yo también digo por mis huevos que sí va a haber Que sí hubo Porque cuando están viendo esto ya lo anunciaron Y si sí hubo, pues dale un like El chavo del 8 llega a Overwatch 2 de una manera muy muy extraña Y te voy a contar rápidamente qué pasó con esto Porque pues sí está interesante Pero literal es muy rápido Un diseñador de los ambientes de Overwatch 2 Es de Brasil Y en el mapa de Brasil de Overwatch 2 Pues vamos a poder encontrar esta pequeña referencia Al chavo del 8 Como puedes ver en la imagen que está saliendo en pantalla Te enseño una vecindad Un conglomerado de casas Que es muy parecido a la vecindad del chavo Y esto es intencional Incluso tiene un barril del chavo Porque el diseñador que es de Brasil Le gusta muchísimo al chavo Y piensa que es un ícono de la cultura pop de Latinoamérica Y sí lo es Y dijo que no importa que él no sea de México Que le gusta muchísimo esta serie Y que piensa que muchas personas de Latinoamérica Se identifican con ella Y les gusta Entonces por eso metieron al chavo Así que si te gusta el chavo del 8 Pues juega a Overwatch 2 Porque como esta va a haber mil referencias No, no es cierto Solamente va a haber esta Pero pues está cagada Pasemos a juegos que están bien verga Como No More Heroes 3 Que si tú no has jugado ningún No More Heroes ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás estúpido? ¿Qué hermano? ¿Por qué no lo estás haciendo? Neta Ese juego es la verga Te recomiendo que lo juegues Ya puedes jugarlo en pinches 10.000 emuladores de Wii En la PC O puedes ver gameplays O lo que tú quieras Pero neta Hazlo Hazlo Esta franquicia Es una de las más infravaloradas de la historia Y neta Espero que lo juegues Espero que lo puedas disfrutar Como yo estoy disfrutando este anuncio en este momento Y es que dijeron que No More Heroes 3 Va a tener un mundo abierto grandísimo Mucho más grande que el del 1 Que ya era bastante grande Pero 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 Que no nos esperemos un mundo abierto Como el grande Fauto O el de The Witcher O cualquier juego de Rockstar O de CD Projekt Red Porque no va a pasar Pero Que lo harán grande A la medida de lo posible Porque son un estudio Medianón Que no tiene tanto presupuesto Pero quieren hacer las cosas bien Porque son Bien Vergas Pues este bug de Fortnite Hace que Te acusen de cosas que no estás haciendo Y probablemente te baneen Esto está de la verguísima Pero pues Que te puedo decir hermano Son cosas que pasan en la vida Yo no estoy de acuerdo Te voy a explicar como funciona Si tú has jugado a Fortnite Sabes que hay 3 cosas que hacer 1 Salirte al lobby 2 Dale ready Para que juegues otra Y 3 Expectar Entonces Un bug de Fortnite en estos momentos Está haciendo Que te manden una Advertencia de baneo Por estar haciendo teaming Si tú no sabes que es teaming Es la acción mediante la cual Dos o más personas se juntan Para hacerte la vida de la verde En esta ocasión Podemos decir Que se refiere a Fortnite Entonces Es cuando dos personas se juntan Para que cuando mates a una La otra esté espiando a los demás Para informarle a su compañero De cómo matar al otro De una manera sencilla En pocas palabras Eso sería un teaming O sea Ayudarle a tu compañero O a tu amigo O lo que sea Para decirle dónde están los demás Para que así pueda ganar Entonces básicamente es eso Fortnite está Culpando de esto Sin siquiera tener sentido Porque muy probablemente No estás jugando con nadie Estás jugando en solos Y te acusan de esta pendejada De hacer teaming Porque hay un bug Y no te preocupes Si te llega este correo Hay un bug Epic ya dijo que lo va a tratar de arreglar Pero que si estás haciendo teaming neta Ahí sí te van a meter el camote Entonces no lo hagas Blizzard está de incongruente Y está de baboso Y pues hay los dos Nada es cierto Blizzard es muy chido Pero pues ahorita ya saben Que está toda la polémica de Hong Kong Y está habiendo pues Otras revueltas Por lo de Blitzchung Si tú no sabes quién es este Pues yo no sé por qué No lo sabes Si estás viendo este video Porque ya lo he dicho millones de veces Pero bueno Te lo voy a explicar de nuevo Blitzchung es un jugador de Hearthstone Que cuando ganó Y le hicieron una entrevista Dio un mensaje sobre Hong Kong Entonces Blizzard se enojó con él Y le dio un baneo de 12 meses Y le quitó su premio Después le lo redujeron a 6 meses Y le devolvieron su premio Y ahorita Blitzchung ya lo agarró un equipo Que lo está patrocinando Mientras recupera su manera de hacer dinero Que es jugando Entonces Dijeron que lo de Blitzchung Se va a quedar así Que no van a hacer nada al respecto Que se va a quedar con sus 6 meses Porque infringe las políticas de Blizzard Y que si se permitieran Estar dando estos mensajes A cada rato ¿Qué pasaría con el mundo? Piensa en las criaturas Puta madre Entonces Lo que van a hacer Es solamente Darles sus baneos de 6 meses Pero que no le van a revocar Todo por completo Como le estaba pidiendo a la gente Porque pues neta Se hizo cosas que están mal Porque fue en contra De los ideales de Blizzard Y que si le dieran Esta libertad De expresión Por así decirlo A todas las personas Que quisieran hablar En sus streamings Pues sería un desmadre Y todos dirían Cosas que no tienen que ver Ni con el juego Ni con nada Entonces Que prefieren hacer esto Para poner un ejemplo Pinches dictadores Ahora te voy a movilizar Patrocíname Y ahora si vamos Con el baneo Más reciente Y más épico Y más de la verga Que estaba pasando En estos momentos Y es el que Epic Le dio a Jarvis Cage O Jarvis Calle O no sé cómo se diga Tu apellido hermano Lo siento También siento Lo del baneo Pero te voy a contar Que pasó Esta persona Estaba haciendo un video Un video En su cuenta secundaria De Fortnite En el cual Se le hizo muy cagado Usar un aimbot Para ver qué pasaba En Fortnite Si sí te ayudaba mucho Si estaba mal Qué tanto ayuda A los hackers Esto Y te repito Lo estaba haciendo Desde su cuenta secundaria Lo estaba haciendo Personalmente Entonces Epic se enteró De esto Y lo baneó Pero lo baneó De la cuenta buena Y lo baneó De la carrera competitiva Que tenía para siempre Así literalmente Dijeron que iba a salir Del ámbito competitivo Que no había manera Que regresara Y les estaban apelando Les estaban diciendo No es que fue En su cuenta secundaria Es que era de broma Es que no sé qué tanto Ñe 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 Y Epic dijo Ni madres A mí me hacen esto Y a la mierda Así como tendría que ser Las relaciones tóxicas Empieza a ser tóxica Y nos vemos papá Pero no Tú te quedas ahí Por estúpido Pero no lo hagas Se come Epic Y mantén tus decisiones Se un chingón Y apechuga tus decisiones Pero bueno Vamos a regresar a este tema Le dijeron que en él Que se iba a quedar así Que no iban a hacer nada Para revocarle el castigo Que esto fue una falta De respeto Ante Epic Y que tienen tolerancia cero Contra las cosas Que tengan que ver Con hacer trampa Entonces Epic dijo Que ni madres Y va a seguir baneado Y pues hasta el momento Sigue baneado Yo digo que probablemente Lleguen a un acuerdo después Porque pues la neta Pues entiendo Por qué lo banean Pero también entiendo Que él no lo estaba haciendo a Drede Pero van a tener que poner Alguna sanción De alguna manera Entonces pues Ni modo brother Para que haces eso No te hagas el chistoso Lo siento La neta Si lo siento mucho Pasemos A la parte de preguntas Primero que nada Quiero dar un saludo A HelloFlo Que HelloFlo Es uno de mis viewers Más dedicados En Twitch Y también te quiero decir Que muchas gracias Por estar ahí Y también te quiero decir A ti que estás viendo esto Que me sigas en Twitch Aquí va a estar saliendo Mi Twitch Pero bueno Vamos con las preguntas La primera pregunta Es de BigJuanpa Y me dice Hola Durán ¿Cómo estás? Espero que bien Gracias ¿Bien y tú? Te quiero pedir que me sigas Por favor Ya te sigo Te estoy siguiendo En estos momentos Y si tuvieras que elegir El peor juego de Zelda Que has jugado ¿Cuál sería? No me acuerdo Cómo se llama Creo que se llama Oracle of Seasons Pero es en el que son Cuatro links diferentes De diferentes colores Lo pusieron gratis Para el 3D Es un rato Y no me gustaba Casi nada La siguiente es de Castro Diego Gaeli Y me dice ¿Qué tal Durán? ¿Cómo te encuentras? Quería pedirte un favor Que nos felicites a mi hermano Y a mí por nuestros cumpleaños El mío es el 23 Y el de mi hermano Es el 12 Sería bastante especial Para nosotros Muchas gracias Pues data Mi hermano se llama Osvaldo Y él es el del 12 Osvaldo va a ser el primero Porque ya casi es su cumpleaños Osvaldo Espero que te la pases muy bien En tu cumpleaños Espero que seas muy 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 feliz Que te la pases chingón El 12 de noviembre Porque en 3 días después de esto Sale el Pokémon O 4 No me acuerdo Pero ya casi Sale Pokémon Sé feliz Y la otra es de Diego Diego muchas gracias Por mandar este mensaje Espero que te la pases muy bien En tu cumpleaños El 23 de noviembre Que seas muy feliz Que te regalen lo que quieras Que juegues muchísimo Que comas delicioso Y que sigas viendo Wefra de juegos Obviamente Entonces te deseo Muchas felicidades Te amo La siguiente es de Laureano Jiménez Y me dice Hola Durán No sé cuál juego Comprarme con mis amigos Para jugar entre todos Minecraft ya lo tenemos Ja 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 Pues bueno te recomiendo Que pues puedes jugar Fortnite Puedes jugar PUBG Puedes jugar Call of Duty Modern Warfare Que tiene crossplay Puedes jugar Smash Puedes jugar muchísimas cosas más O sea neta puedes jugar Infinidad de juegos Hay un chingo Pero no sé ni qué consola quieres O tengas O tengan tus amigos Así que no sé Qué recomendarte bien Manda bien Pregunta brother Pero ya te dije varios Espero que te sirva Algunos de ellos También puedes jugarte Los huevos No no es cierto Pero bueno Ya acabaron las preguntas Esto fue todo Espero que se hayan divertido mucho Que se hayan pasado bien Espero que se hayan informado Y nos vemos en el siguiente video Sígueme en Twitter En Instagram Y en Twitch Por favor Hago directos casi todos los días Los amo Los veo pronto Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!